¿Cómo se sacrifica el dolor? No identificándose uno con eso, sino tratar de comprender de que es un acomprencimiento que tiene relación con el karma de uno. Está un poco vaga la verdad, muy vaga, muy vaga, porque realmente voy a decirles a ustedes una gran verdad. El dolor no solamente se sacrifica, autoexplorando y haciéndoles la disección. Dejamos un caso concreto. Pongamos que un hombre, de pronto encuentra a su mujer, platizando con un perito, por ahí, en un cuarto, con otro hombre. Realmente esto puede provocar en su celda. Es natural que se espera. Ahora, si encuentra a la mujer ya demasiado perito, es demasiado... mucha intimidad, por ejemplo, que se puede. Puede haber un estallido de celos, ¿no? Acompañado de un grande discurso, ¿no? Tal vez hasta una reina, ¿no? O el otro hombre, en un niño, por celos. Esto produce un dolor espantoso al marido, al marido ofendido, ¿no? Claro que aquí se puede algo definir, un divorcio, ¿no? Un dolor moral, ¿no? Por lo imputante. No es malo que tú no viste, sino que no te cagas muy que viste, tú. Pero no te consta, ¿no? Malo que no. Pero la mente, oye, pues no se escucha esta lectura, ¿no? Y aunque la mujer ñe 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 ñe, la mente es muy... Tiene muchos ardiles. Muchos... Muchos recovejos. Pues se forman naturalmente muchas cojeturas. ¿Qué hacer para salvarse de ese dolor? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido eso? Hay una forma de resolverlo, de sacrificar ese dolor. ¿Cuál? La autoreflexión evidente del ser. La autoexploración de sí mismo. ¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás hubiera sido adúltero? Ni en esta ni en pasadas reencarnaciones. Claro, hasta que no, ¿no? Que todos en el pasado fuimos adúlteros, fosnicarios. Es obvio. Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fosnicario y adúltero, de que uno también fue fosnicario. Entonces, ¿por qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Para juzgarla, lo hace sin autoridad. Y ya Jesús el Cristo, en la parábola de la María Magdalena, digo, de la Dúltera, se llama Mujer de los Evangelios Crísticos, de los Evangelios Crísticos. Exclamó, el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie le arrojó. Ni el mismo Jesús ya se vio arrojar a mí. Le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te excusaban? Ni yo mismo te acoso. Ve, y no peces más. Ni él mismo queda tan perfecto como se creyó. Siendo Él. Ahora, ¿no sabemos con qué autoridad lo hallamos? Entonces, ¿quién es el que nos está proporcionando el sentimiento? El Supremo Dolor. ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente. ¿Qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente. El yo del amor propio, que es egoísta en el ciento por ciento. ¿Y qué otro? El yo del, dijéramos, de la autoimportancia. Siente muy importante. El yo del amor propio, de esta mujer, venga aquí, con esa clase de conducta, de aquel que orgullo tan terrible del señor de la autoimportancia, ¿no? O aquel otro de la intolerancia, que dicen, fuera, adúltera, secundero, malvada. Yo soy virtuoso y tocado. Y ahí, pues, el delito dentro de Dios es lo mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor. Cuando uno ha llegado... Bueno, un poquito me viene a hacer. Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor. Entonces, consienten a Madre Divina con la divina. Y ella desintegra su Dios. Al que ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor. Se ha aumentado la conciencia. Y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fue un simple ser, sino que fue un malveje. Que sí hubo antiguo antiguo, de verdad. Ustedes tendrán que venir a un divorcio. Porque eso lo autoriza la... la ley divina, ¿no? Pero en ese caso... También puede decirse... Absoluta seguridad. Déjala así, madre. Déjala así, ya. Ya está lo último. Que se puede sacrificar también ese dolor. Y decir, bueno, está. Adulteró. Yo estoy seguro de haber... Donde no haber adulterado jamás. Ya no está aquí. Sí, adulteró. Se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie. Porque es que se sienta limpio de pecado. Que arroja la tercera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Soy yo en la tolerancia. De la autoimportancia. De los celos. Del amor propio. Etcétera. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor. Entonces, a trabajar para desesperarlo. Y el dolor desaparece. Queda eliminado. ¿Por qué? Porque se sacrifica. Y eso trae un aumento de consciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor. Quedan liberadas.